bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa de dos niveles en colonia tesoro 3 calle argentina polígono 20 en san miguel área total de 400 metros cuadrados en el primer nivel tiene cochera con portón eléctrico sala comedor cocina baño social un cuarto principal con baño zona de lavandería en el segundo nivel posee sala terraza cuatro cuartos baño el precio de venta es de 216 mil dólares para más información al más 503 68 53 37 36 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos